Lele, 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 que ya se fue la mangueleña Por osito del mangue Lele, 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 que ya se fue la mangueleña Por osito del mangue Qué bonito canta el sol que cuando está en su lavadero Más bonito canto yo cuando tengo amores nuevos Lele, 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 que ya se fue la mangueleña Por osito del mangue Que ya se fue la mangueleña Por osito del mangue Qué bonito canta el sol que yo como sueño Y en el sueño aparecía que tu boquita besaba Y en tu brazo me dormía Lele, 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 que ya se fue la mangueleña Por osito del mangue Que ya se fue la mangueleña Por osito del mangue Por osito del mangue Que ya se fue la mangue Por osito del mangue Lele, 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 que ya se fue la mangueleña Por osito del mangue Lele, 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 que ya se fue la mangueleña Por osito del mangue Que ya se fue la mangue Por osito del mangue Que ya se fue la mangue Por osito del mangue Que ya se fue la mangue Por osito del mangue Un traguito de ron por debajo de la mesa No me lo dejes por encima de fuera que se conversa Lele, 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 que ya se fue la mangue Por osito del mangue Que ya se fue la mangue Por osito del mangue Te voy metiendo como a raíz de cañagua Te está viendo que eras maluca ¿Para qué me enamoraste? Lele, 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 que ya se fue la mangue Por osito del mangue Que ya se fue la mangue Por osito del mangue Que ya se fue la mangue Por osito del mangue Que ya se fue la mangue Por osito del mangue Que ya se fue la mangue Por osito del mangue Que ya se fue la mangue Por osito del mangue Que ya se fue la mangue Por osito del mangue Que ya se fue la mangue Que yo se fue la manguele Que yo se fue la manguele Que yo se fue la manguele Que yo se fue la manguele